Bienvenidos un día a mi canal, bueno ya no se ni lo que digo, es que os voy a contar un poco ¿Veis que tengo este libro verde en la mano no? ¿Veis que está ese ahí también no? ¿Veis ese? También, bueno pues fuera de cámaras me he ido a una juevescita que había por allí Digo bueno, voy a coger un poco de iron y tal, pues para que no se les haga tan pesado He aquí la prueba, vale, he cogido 17 de iron y una cabeza zombie que esa creo que la tenía ya, no se ¿Qué más he cogido? No se, esto me lo voy a poner porque como había muerto pues me lo han quitado Y eso, mira, estos tres libritos que son de las tres muertecitas, ¿qué os parece? ¿No? Pillando a tope, vale, yo creo que debería hacer un agujero con la mierda porque es que tengo bastante Ahí, mira, aquí va a ser el pozo Eh, dime que tengo el pico, ah vale, pensaba que lo había perdido Bueno, pues como he hecho eso, vamos a, bien, espérate que casi, casi, casi me meto en el agujero Vale, tiramos este, tiramos este y tiramos este, ahí, al pozo la mierda Vale, acto seguido me voy a poner la espada aquí Y voy a cocinar el iron, vale, nos vamos a ir a hacer más cuevas, los que pensé vosotros que ahora voy a buscar por ahí una Porque la que he pillado estaba llegando al fin, entonces no, o sea, llegando al fin quiero decir que he tocado el fin Que era una mierda de cilla cueva Vamos a ver si se, si se cocina Madre mía Perdonad por los modos chavales Esto, tengo mis dudas, me parece que se me multiplican Y ante la duda los voy a tirar No sé por qué los cofres y eso se me multiplica a veces O igual es cosa mía Vale, estas patatas ya están para recoger Me ha salido una venenosa, que lo sepa que valen en realidad Vale, perfecto Y ya está, vale Voy a plantar algunas Tengo carne de zombie para rabiar Ahí ¿Por qué no me deja plantarla? ¿O igual estás cocinada o qué? Ah, es que esta está cocinada, vale, vale Las 25 estas, eso sí Vale, perfecto Ahí, ahí Y voy a dejar también Alguna patata Porque llevo bastantes en el inventario Dado que hoy me he tenido que ir cogiendo Vale, fijaros si llevaba ¿Sabéis? O qué Eh A lo mejor si 18 Con 18 yo creo que vale Esas que están crudas ahí las dejo Y bueno Vamos a ver si se ha cocinado iron Para un pico Una espada Vale, para una espada ya tengo Ahora bien Tengo que ir a por madera Como veréis He aumentado los chubus, vale Para que podamos ver un poco más en la lejana Porque es que si no era un poco rollete Eh Sobre todo para vosotros, ¿no? Y bueno Y para mí realmente Porque no podía ver muy lejano, ¿no? Así ya no se nota tanto Lo he puesto a unos 8 o 9 chunks O sea, a quien le interesa Y quien diga ¿Quieres el 2 chunks? Pues bueno Si no estoy equivocado Es en la distancia que tú Que cargas bloques, ¿no? Bueno Tampoco la verdad Que tampoco tengo mucha idea Porque no me voy a engañar No voy a ir listillo Porque es que Bueno Ahí cogemos un poquito de madera Voy a coger todo el tronco este Porque realmente me va a servir Debería de plantar Cerca de casa algunos La verdad Algunos más de los que planté De hecho no planté Me suena que plantamos cerca de casa ¿Verdad? Igual no han crecido Sí, sí Sí, los crecí con el polvo de hueso Es que claro Como estoy tan viciado El juego este de De rap Se llama, ¿no? No me acuerdo ahora Sí, rap El del tiburón Madre mía Qué vicio llevo Madre mía Por Dios Es una pasada Vale Voy a coger batallicas Así Perfecto Y vamos a echarnos un bocado Ahí está Y como buena Aragos misico Después de comer Tapaigo Ahora Vamos para allá Bien Ya tenemos para hacernos Una espada Y un pico Y acto seguido Irnos a la batalla Madre mía Llevo la garganta Guay del paraguay Fijaros Yo creo que esto Se me multiplica La mesa de crafteo Os lo digo No sé O a lo mejor es flipada mía Pero Tengo que controlarlo Y esto Fijaros Cómo puedo tener tierra de cultivos No sé Tengo que mirar a ver Qué mod hace Conflicto Porque yo creo que hay algo ahí Que falletea Vale Perfecto Ahí Ya tenemos una espada La cual vamos a sustituir Por esta bazofia Y Voy a hacer también Un picazo De esos juegos Más buenos Ahí Estos son los Y casi que igual Triunfada Ahora dime que tengo pantalones Ah vale Pero son malufos Bien Bien Vale Eh Voy a dejar un poco La mierda La purufalla Esto es que Hay algo que pueda Estasquear aquí Estasquear Madre mía Ya no sé lo que digo Toques papas 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 Mamás Viva mi amor Ohio Ohio Bueno Vámonos a explorar Madre mía Allí ha sido Para donde he ido Y me voy Para aquí Vamos He ido Que la cuevecita Está ahí O sea Ahí mismo Vale Que es una mierda Cueva Que entras Haces así Giras Y me han matado Tres veces Estaba lleno de zombies Y había un Un arquero Y un ¿Cómo se llama esto? Un Un enderman Uno de esos De las perras Pero que no lo he podido matar Y no voy a ir a matarlo Porque es que me va a reventar el culo otra vez Que aún no estamos muy equipados Y la verdad es que es bastante durete Sobre todo porque además he ido de noche ¿No? A cogerlo Bueno Vamos para arriba Soy consciente que me tengo que mirar un micro La verdad que antes este grababa mucho mejor No sé por qué mierda se ha habido cascara o algo No sé Fíjate que el ordenador nunca se me ha pegado una yoya De momento Y además es que tiene cuatro meses Pero claro Tampoco es un ordenador aquí Que digas Madre mía Voy Lento ¿Por qué voy tan lento? ¿Es impresión mía? Igual sí que es impresión mía Pero me ha dado la cosa de que iba bastante lento Se me queda abarcado el hogar Sí Vale Está haciéndose de noche Muy bien Interesante Voy a pasar de los creepers Sí, los he visto Pero no voy a ir a la batalla Porque es que tengo todas las que perder Y de hecho Debería dormir Porque es que me estoy alejando mucho Y me van a meter un hachazo en el culo Pero vale Vamos a ver ¿Qué encontramos? Vamos A ver ¿Qué encontramos? Aparte de la muerte Algo encontraremos Vamos a ver Venga Ahí hay una tumba La voy a meter con el pico este Hasta que se me rompa A ver ¿Qué encontramos en esta tumba? Bueno Un hueso Soy una baila No está mal Ay, Dios mío Y bueno Pues nada ¿Qué os han traído los reyes? Espero que me lo digas en los comentarios Porque como decía antes Igual no lo he dicho Es que no sé Es que llevo muchas cosas en la cabeza Chavales No puede ser Esto que es islote Es que no sé cómo se mira el mapa M N Madre mía Estoy apretando todo Verás tú Que alguna La lio Pues eso Voy a tirar hasta esta isla Y a ver qué aparece Sé que es isla Porque queda marcado Digo Vale, lo sigo viendo Eso es lo que me interesa a mí Vale Igual me convendría Hacerme un barco ¿Qué? Nos hacemos un barco Y tiramos para A ver Si me acuerdo Cómo se hace un barco Y la madera Tenemos para una mesa Y creo que el barco Era simplemente una tontería Me suena, ¿eh? Ahora os lo voy a decir Y os lo corroboro Creo que si no me equivoco El barquito era hacer así Y así, ¿no? Eso es Voy a hacer tres Ahí Madre mía Qué malo a este ratón también No os creéis vosotros que Me hago tres Porque es que no me fío Vale Ahora Vamos a ver Qué encontramos con ahí Uy, que me he tirado Vale Vale, eso va a este Tengo tres Tengo madera para hacerme más Ya ves tú No voy a andar perdiendo el tiempo Buscando un cofrecito de esos Un barco Bueno Y el primer capítulo Ya vamos a la aventura Esto es Vamos Igual me la estoy jugando Porque me estoy alejando mucho Y ya ves tú Vale Pues Madre mía Madre mía El mar Uff Bueno Pues no sé qué contaros La verdad Ahora estamos Girando un poco En torno a casa Porque tampoco me quiero alejar aquí Una barbaridad Sobre todo por la equipación que tenemos Y no hemos empezado ni la caca Lo que pasa es que Como hemos encontrado una base Bastante buena Pues tampoco me preocupa En exceso El decidir No tengo casa Vale Madre mía No me digas que esto es un barquito Buenitanito Es bien pequeño Pero bueno Tiene un cofre Que es lo que a mí me interesa Uno Dos Puede ser Sí, sí Tiene dos cofres Toma ya Qué bueno soy Vale Vamos a aparcar aquí Sí Y un zombie también Ven aquí bonito A ti A ti te me como con papas Chaval Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo La verdad es que son bastante fuertes Estos bichos Es decir Que igual me he cebado Poniendo Ese modo Chúbete A ver A ver A ver Qué mía Quieto ahí Pajaro Vale Vamos a ver Qué tenemos en los cofres Pau este Juego pues está lleno de cofres Tío Es chiquitín Pero Vale Venga Uli Y a ver Que pronto tengo que empezar a tirar cosas Este está vacío Qué raro Ah bien Bien Son cofres Cofres de postureo No tienen nada Vale Mi barco ha desaparecido Igual me lo he cargado ¿Qué? Puede ser Bueno pues nada Me empujo con el otro Ahora Fijaros por qué me había hecho Varios Vale Vamos a ir Dirección al hogar Pero pues Rodeando A ver qué encontramos Vale Ahí hemos visto el barquito Lo cual está muy bien Vale Pues a ver si Me ponéis bastantes comentarios Que a ver Yo soy consciente Que el canal Ha estado abandonado Durante cuatro meses Y no puedo pretender venir Y sigue teniendo Las mil visitas Que tenía Las ochocientas Pero bueno Madre mía Lo que hay Fijaros lo que hay Ay por dios Voy a rodear Pero vamos Pero a lo bestia Y eso pues Soy consciente De que no Que no puedo Tener el mismo Promedio de visitas ¿No? Ha bajado Drásticamente Pero eso me gusta Bastante cuando Cuando me ponéis Los comentarios La verdad Porque es una cosa Que a mí me gusta El trato cercano Y tal Y oye Pues me interesa Bastante cuando Me decís Pues sube esto Pues lo otro Pues muy bien Pues gracias Lo que sea Me gusta La verdad Me gusta Y me voy de aquí Porque es que A ver a ver Madre Madre Espérate Aquí hay cochinillos Pero es que hay también Bastantes arquerillos A ver Y es un poco jugar Se la voy a rodear Un poco más esto A ver La casa donde queda Me queda mi casa Por allí Os digo una cosa Vamos a ver Que hacemos Nos arriesgamos Vamos a ir para casa Si llegamos Vamos a intentar dormir Y vamos a construir Un poco Bueno vamos a coger materiales Y a construir Claro Porque quiero Esa casa A ver Estaremos cerca del pueblo Realmente seguramente De momento Fijaros Si es que no tengo nada De comida Estoy aquí andando Madre Fijaros Fijaros Ahí he visto uno A ver Vamos a rodear Bueno Este Aún me vale A este solo Vale Perfecto Mira ¿Qué? Madre ¿Cómo? No tengo Optifine aquí No sé cómo se oirá Me cago en ti Pero ¿Cómo hay un gasto En esta dimensión? Bueno A ver ¿A cuántos me...? Bruja Esto me da más miedo Fuera Fuera Agacha la cabeza Y corre Vale 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 Me voy a poner La perla a mano Diréis ¿La vas a gastar? Pues puede ser Depende para qué La gastaré Para una araña No la gasto Y para eso tampoco Pero como haya muchos Arqueros y tal Cuidadín Es que fijaros Desde qué distancia me ven Es que es una pasada Tío Y eso que lo tengo En modo normal Que no lo tengo En difícil Que es una cebada Vale Estamos yendo a casa Una vez dentro Ya me puedo Planear para abrir Cerrar Vale En mi casa Si no me equivoco Es esta Eso es Eso es A mí lo que más miedo me dan Son los creepers Que explotan Y es malo Ay que no me puedo meter Dios Ay Dime que duermo Duermo Por favor Por favor Venga 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 Bien Vale Muy bien Bien Vale Pues me voy a ir a por piedra Tengo Bueno Tengo algo Tengo algo Para hacer una base A lo mejor Es suficiente A ver Que puedo estaquear por aquí Nada De lujo Bueno Pues no pasa nada Vamos a gastar aquí Piedra Bueno Y vamos a ver Donde la hacemos La casa La verdad es que no me gustaría Irme muy lejos Pero tampoco me quiero quedar Aquí mismo Sabéis Entonces A ver Pon un altillo Me gustaría Dado que los enemigos Son bastante chupos Bueno Esta esplanada mola En realidad En realidad Aquí Y tener algo aquí Para poder ver el pueblo Porque yo soy el rey del pueblo ¿No? Creo que está Muy claro Vale Si Pues yo creo que por esta esplanada A lo mejor Por aquí arriba Esta va a ser la zona Vale No pasa Ahí Uff Me termina de convencer En realidad Chavales No os penséis Es que ahí yo soy mucho de altura Si me gustaría Andar alto Una montaña Uff En su defecto Por aquí Pero esta zona Es muy pequeñita A ver Tampoco me voy a hacer Un castillote Sabéis Por lo menos No ahora No nada más Bueno Oye En realidad Tampoco están feas Y ahí Espera A ver Si no hago una mala Me hago una Una pala ¿Eh? Y Ponemos aquí A acabar A saco Paco Vale A ver Esto Es que Me gusta eso Soy un poco Sibarita Pero me gusta eso Eh Espera Vamos a mirar Puedo empezar Pues lo que es una basecita Aquí Es que me gusta este trozo La verdad Chavales Lo siento Es que es el que más me llama la atención Porque pillan alto Sabéis Ahora vais a entender Lo que yo estoy diciendo A mi me gusta Pues tener Cierta vista ¿No? Y mirad Esto es Increíble Porque Tengo vista A todo O sea Bueno a ver A todo Pero tengo buena vista Y en realidad Casi me daría En el aire Fijaros Eso Me lo estoy pensando O sea La casa Pues empezarla Directamente aquí Porque los enemigos Son bastante chungos Entonces A ver Es decir Mira Subes por la montaña Subes por los arbolitos Y pegas un salto o algo A ver Por aquí No la voy a hacer mucho más grande ahora Porque es que A ver Más que nada Algo ahora Para poder ir poniendo los cofres Y saber Que por lo menos un creeper No me lo va a reventar En principio A ver Soy consciente De que El mod este Creo Creo Que es el que construyen Los enemigos Pero yo lo tengo En modo normal Entonces en teoría No deberían construirme ¿No? No lo sé Es que no lo sé Chavales No lo sé Vale Vale Y Vale Exacto Bien Si, si Pues esta es la idea que llevo A ver No va a ser esta miniatura No Voy a hacer una construcción más grande Y no sé ni siquiera Si será este material Si será de madera Seguro Pero a lo mejor me da Y lo hago de Yo que sé De OXILIANA No eh No creo Vamos No creo Si me lo pedís Yo la hago de OXILIANA Pero no creo No creo que me la pidáis Si me la pedís Bastante gente Hacemos una casa Grande Y de OXILIANA Vale Venga Igual me estoy aventurando Aquí un poquito Pero yo la hago Las promesas Son las promesas Vale Ahí está Ahí está Y aquí está Vale Ya tenemos Un inicio Uy hijo Me duele el cuello Señor Vale Eh Si En realidad Si Podría ser un inicio Y esto Así Para no caer Porque es interesante No caer Ahí Que a lo mejor luego Llego ya con la casa detrás ¿No? Pero de momento Esto me interesa Tenerlo aquí a la altura Voy a ver que decís vosotros Si os interesa Que la haga aquí Si os gusta Que la haga aquí Oye Estaría bien Porque estaríamos haciendo Una casa Volante Tío O sea Tú puedes subir por aquí Tal pegar un salto Lo que sea Y todo esto Que vaya hacia allí Bueno A lo mejor A la espera si me he venido arriba ¿No? Pero que sea grande Eso me mola Vale Vamos a hacer así Voy a hacerla de una altura más Si me da Que no me da Pero bueno Podemos ir La piedra no va a ser un problema Con este pico La hago por este lado Que es por donde pueden venir los enemigos Y yo me tendría que hacer Una subida Claro De algún tipo A ver Igual los enemigos Pues pueden venir también por aquí Pero es que Así es como más me interesa En realidad chavales Porque es que si no A ver No creo que un enemigo Venga y se ponga a hacer aquí Esto para venir a por mí ¿No? Yo llegué a Pin, 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 pin Pues no creo Sinceramente Vale Nos vemos hoy A coger piedra Voy a comer un poquito Bueno no voy a comer aún Porque es que tengo bastante Uy vos que es que me he pegado Bueno voy a comer pues Para recuperar Perdón no se dice Se dice golpe A ver Hay algún Mira aquí hay piedra Piedra y de paso Pues si aparece algo de iron más Pues nos lo llevaremos Para hacernos una armadura entera Luego A ver No va a ser posible todavía Aunque igual con la perla Bueno no Creo que nos hará falta Como mínimo Ossidiana Para una mesa de crafteo Pero yo no quiero la mesa De crafteo convencional Me gustaría La que dijéis Los encantamientos Sinceramente Ahora bien Creo que necesitamos Para eso Una vez normal Entonces igual Tendríamos primero Que pasar por la Por la normal ¿No? Sería lo razonable Vale Perfecto Eh Tranquilos eh No voy a estar mucho Rato aquí Fijaros Que ya llevamos Casi Tres stacks Eh Vale Ah pues Cuatro no Casi tres no Llevamos cuatro Pillo un par de tirazos más Y nos vamos a pañales un poquito Bien Exacto Vale Ahora si que si Fijaros hemos hecho un túnel Pues si queréis Yo que se Pues poner un tren aquí Vale Vamos a subir para arriba Ya sabéis que estos primeros capítulos Pues no van a ser una barbaridad ¿No? Es que no puedes hacer mucha cosa En el principio Pero la verdad Es que tenemos bastantes mods A ver Fijaros lo que hay aquí Hay diez páginas íntegras Que no os voy a enseñar todas Porque es que si no Hay diez páginas llenas Eh Muchito Cuidado Que eso es cantidad Parece moco de pavo Pero no de eso nada Bien Vamos a ver Y vamos a Apañarlo Ahí Ahí Bueno Pasa nada Aquí si que quiero hacer Con un ventanuco Eso Exacto Para tener Vista el pueblo Que en realidad No me molestaría mucho En cerrar Porque la idea es Aumentar esto Uy Por aquí Así Pero De momento Pues Vamos a dejarlo Como está Ahí Perfecto Perfecto Perfect people Esto Bueno Una altura más La pondré Y Ahora si Ay Y bueno Pues esto es básicamente El tema A ver Venga Vamos a construir un poco más rápido Ahí Cerrar el techal No lo voy a cerrar Me parece El techal Perdón El techo Es que yo Soy un inventor Ahí Bien De momento Creo que no le cerraré El techo Aunque igual me convendría Para que no entren por encima A los enemigos Pero Es que me da un poco de perecita Voy a hacer una mesa de crafteo Para tener lo básico Aquí A ver Voy a echar para atrás Porque esta zona me va Me bogea un poquito A ver Y A lo mejor Crafting A ver No sé si No No sé Es que me suena que era del Ender Del Enderío No me acuerdo No, esto no es A ver Te importa la Ender Esta es una mesa Encantada A ver Si le damos a la mesa Y luego con esta mesa Se puede hacer algo Esta Esta es la que me hace falta ¿Veis? Hace falta Hace falta ir al Ender O Entonces Pues Ya sabéis lo que tocará Vale Esa Bien Y esta la voy a poner Pues no sé A ver Aquí Pues Bueno Voy a poner aquí mismo De momento Tampoco Tampoco tiene mucho misterio Voy a hacer un par de cosas Ahora para meter mierda Así Igual me llega para otro más Que sean tres Aquí igual Vale Y lo pongo Aquí mismo Y este Bien Entonces De esta manera Pues puedo venir Y dejar todo esto Que si muero Pues tengo que ir a buscarlo Esto Esto es la hostia No lo había visto Bueno Vais a flipar Escuchad eh O sea Vais a flipar Esto No sé que mierdas Para botones Es madera Vale Con esto Podemos plantar Perlas de Ender Tal cual O sea No tiene más No me está haciendo el tonto O sea No estoy diciendo ninguna locura Ni nada por el estilo ¿Dónde he dejado yo ahora? La madera No la encuentro Tío Igual Ah Aquí está No es una Vale Entonces Me voy a hacer Eso Una zaba Creo que se puede plantar En el suelo normal Creo eh Vais a flipar O sea Esto es una La caña Porque es que puedes cosechar Tus propias perlas Esto era así Y me hacían falta Tres y no me gusta Joder Ah vale Si tengo Perdóname eh Estoy un poco en pará Eh Así era No Así era el hacha Pues así El pico Así era el otro ¿No? La zada Joder Así sí vale Que es que con este Ay señor Así Vale Venga Bien Vito Bravo Después de dos horas y media Lo has conseguido Eh No tenemos tierra Vamos a por tierra Tendré que salir de aquí Igual como tendríais a dormir Pero no voy a ir a dormir Porque no quiero dormir A ver Va a salir Ahí Y aquí Vale Vamos a probar primero aquí Fijaros Mirad Mirad Y mirad Creo Creo que no se puede acelerar El proceso con polvo de hueso Eh Creo Vamos a dormir un momento Pillo polvo de hueso en esa casa Y pillo bastantes cosas Para meterlas en esta Y Y tal Bueno Vale Hostias Bien 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 Vale Me gusta Me gusta Jo Haber encontrado eso ya Tío Eso es la caña Eh O sea Es que es el segundo capítulo Realmente Vamos a ver si podemos dormir Ahí veo una bruja No sé Vamos a ver si Si no nos persigue Y no nos envenena Y cosas de estas Vamos a hacernos el loco Pero este tío Ah igual era un monstruo lo que ha matado Mejor mejor Que proteja la aldea Protectoris Vení a mí A dormir Ah Y con esto casi casi Acabaremos el episodio Y yo creo que llevaré ya Pues alrededor de Típico minutos O algo así No sé Como digo Es que es probable Que se os haga un poco pesado Ahora ¿No? Pero es que Esto es así O sea No tiene mucho Mucho más Al principio Esto tiene que ser así Lo siento Vale A ver Esta casa me gusta mogollón He de decirlo Pero claro No puedo tener aquí Todo ¿No? Tendré que moverme El hábito lo vamos a pillar Vale Nada Así es por mover un poco Eh Hostias Ahora no me acuerdo Dónde lo ha hecho ¿Verdad? Qué inteligente Vitito No haber puesto un marcador No me jodas Vale Creo que era por allí Vale Sí, sí, sí Era ahí Era ahí Vale, vale Madre mía Me estaba Digo No puedo estar muy lejos Porque Esos son calabazas Tenemos calabazas Tío también Esto es todo No puede ser normal Ay, ay, ay Qué bueno soy Por favor ¿Cómo puedo elegir también los lugares? Bueno Si es que realmente Visteis vosotros Creamos el lugar Y esto no hemos salido Tengo la suerte pegada al culo Vale Vamos a coger esto Y vamos a coger esta Y despidito ¿Para qué la quieres? Bueno, pues la quiero para Cogerla Tenga la misma Esto la quiero a la mierda Y esto Pero había dos, ¿no? Ah, vale La quiero para Ponérmela Yo estoy pendidito Venga, ya Vámonos para arriba Tengo una manera de decir Vámonos para arriba Si es que No podemos No sé O vamos a subir para arriba Eso también lo digo mucho Hay que subir para abajo No Que no Soy un poco lento Tranquilos No os preocupéis Bien Hacemos el polvo de hueso Cogemos Y creo que no Efectivamente No interactúa con las perlas O sea, tendremos que esperar A que crezcan ellas Pero es muy guay O sea Ahí no voy a dejar en realidad El cultivo Vamos a subir A ver que hemos hecho Bastante más altura Que esta Bien A ver aquí Hay que hacer una escapada Ahí Esos Vale Exacto Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto Coño No puedo poner Que raro Tengo que dejar un espacio Por narices Vale No pasa nada Bueno Ha sido una separación Pequeñita Y para tenerlo Pues un poco Distante No Voy a comerme Una patatela Una patatela Madre mía Una patatuela Bien Ay De lujo La perlita Esta 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 Bien Muy bien Vale Estoy muy contento Con el avance Que hemos tenido hoy Mucho O sea Es una pasada Me lo he pasado Guay de Paraguay Y todas estas cosas Y vamos a despedir aquí El episodio de Decidme que queréis En el próximo episodio Fijaros Que Oye Pues para ser Los primeros dos Está muy bien Y para estar solo Claro Si estuviera bien Pues a lo mejor Aún iríamos más rápido Pero nada chavales Un gran abrazo Espero que os esté gustando Y adiós Un gran abrazo